¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ya, a todos de nuevo. Les decía que quiero excusarme con lo que van a leer los poetas que van a leer después que yo con los amigos, porque voy a tener que irme. Y eso nunca lo hago, pero también es motivo de fuerza mayor. Así que realmente me excuso. Auschwitz. Era una linda mañana de sol en Auschwitz. Y tú me dijiste, no puedo creer que esté acá con el chico de mis sueños. Peñíscame, para saber que es verdad si hazlo, amor. Se veía el crematorio con su enorme chimenea y le respondí, son nuestros últimos minutos. Y tú dijiste, es tan bello morir con quien se ama, o sí que lo es, amor. Más acá la estación tenía un aire funerario y en las informaciones me dijeron que podíamos pagar la entrada con tarjeta de crédito. Maldita economía, le dije a mi chica, estoy en blanco. El viento comenzó a encarnizarse con nuestras cenizas y flotamos en una casa de ladrillos rojos. Nacimos en América. Cordilleras invisibles cubrían ahora el definitivo amanecer. Auschwitz. Auschwitz. El tren de los campos se bamboleaba de lo lindo y por las rendijas del vagón se alcanzaban a ver países quemados y nubes de cenizas alejándose en el viento. Le pregunté a mi chica, si no le encontré un aire familiar y ella respondió, oh sí, nuestras cenizas se mezclarán como los puentes de Madison y será tan bello, amor. El portero me dijo, usted está en problemas. Me dirigí entonces a los del vagón y les pregunté, ¿tengo problemas yo? ¿Es que acaso tengo la cara de un tipo que tiene problemas? Paramos frente a una vieja usina y nos sacamos la ropa. Luego cubrimos con nuestros cuerpos una ciudad arrasada. El tren llegó a Auschwitz al amanecer. Un río de cenizas cruzaba ahora los puentes. Ganas o pierdas, le dije a mi chica. Esas son las reglas acá en América. Auschwitz. Auschwitz, gritó el inspector haciendo sonar el silbato. Afuera hacía un frío de pelarse y mi chica me preguntaba. A la salida había un puesto de hot dog llamado Perro Judío. Tiendas de jabones y largas filas esperando su turno. La cámara de gases en una casa con duchas y paredes pintadas de color franguesa. Love, exclamó mi chica mirándola. Pero ese es el dormitorio de mamá. La cama ya estaba deshecha. E hicimos el amor frente a los ángeles de la muerte con rapidez y furia. Después entramos a la sección crematorios. Todavía cansaste de decirme. Love is a many splendor and sing. Rotas carreteras al amanecer, perdidas cordilleras de Chile. Y así comenzaba a despejarse el amanecer las nevadas montañas. Parecían gasas flotando, emergiendo desde la perdida noche de Chile. Mientras la sal saldía sin consumirse. Y Jehová le encargaba una muy grande a Moisés. Y Moshe no sabía bien dónde meterse. Y Tango Estamudeano le preguntó si obligatoriamente tenía que ser él. Y Jehová le dijo, despabilate. Y luego puso el noquín de un gibas do. Le pregunté entonces que si esta vez nos iba a llevar a la tierra prometida. Y él mirándome con infinito desgano me respondió, ya me he topado varias veces contigo, tipo. Me sale sasta en la maldita sopa. Y yo le dije, escribiente paraíso en 1982. Y él, ¿qué en 1982? ¿qué? Y luego le digo, estamos en el año 1000 antes de Cristo. Al frente, las perdidas cordilleras de Chile resplandecían. No, Gilson, Gibbons, no. El hijo de puta no dejaba de ser cómico. Y no nos perdíamos ninguno de sus discursos. Tenía algo espantosamente divertido. Sobre todo tres, cuando promulgó una ley donde se igualaba la jubilación de los empleados con el de los obreros. Cuando respondió a una petición de amnistía y cuando inauguró un año judicial. Las frases fueron, uno, porque de ahora en adelante, señores, en Chile todos somos iguales. Comenzando por este presidente que es de arriba os habla. Dos, pero amnistía no medina. El que pecó, pecó. Tres, antes de hablar, señores, voy a decir algunas palabras. Y después dicen que el gran hijo de puta no tenía gracia. A mí me mataron al amanecer, al lado de una carretera. Me hicieron pulpa. Pero antes sí que me resizó reír el muy hijo de puta. Golpeando, golpeando las puertas del cielo. Golpeando, golpeando las puertas del cielo. No, Gilson, Gilson, no. Alcancé a ver los cuatro ríos del paraíso. El pisón, el guijón, el tigris y el eúfrates. Pero no eran ríos de agua, sino carreteras de cemento. Que cruzaban largos panoramas con tebollados tirados en las vermas. Oficiales de la SS chilenas y tipos que se las mamaban. Recordé que días atrás, Pinochet había dicho que el ejército de Chile tenía formación cruciana. No como los soldados alemanes de ahora, que se peinaban con trenza, fumaban marihuana. Y eran todos maricones. Gran performance. Nos apretábamos el estómago riéndonos. Ahora de nuevo sentí ganas de reírme. Pero tenía las raquias rebanadas. Nada que hacer. Ya no le damos más con los tipos golpeando las puertas del cielo. Tirados allí, en las rotas carreteras del amanecer. Golpeando, golpeando las puertas del cielo. Golpeando, golpeando las puertas del cielo. Y sin maneras. Es un monstruo. Una más. Perdonen. Dale. Flotas alejándose. Flotas en la bruma. ¿Quién es? Entonces, se vieron las flotas norteamericanas y japonesas. Torpedeadas. Emerger entre las nubes. Regresando juntas de la última batalla del Pacífico. Con las derruidas insignias del sol naciente. Y las estrellas de Usa. Ya apenas distinguibles sobre los desresijados castos. Con muchachos con pecas. Y nipones congelados en las cubiertas. Y adelante los acantilados de la costa de Chile. 1973. Totalmente cubierta con retratos de Pinochet. Inmensos. Colgados frente al mar. Pero ¿Quién mierda es? Se preguntan ahora por tabioles y ángeles. Pasando frente a esas gigantescas fotografías. Y es solo un largo sueño. Donde sabes uno. Que te mataron. Dos. Que te levantas. Tres. Que acabas de mirar las últimas flotas. Estiradas de nubo y cielo. Cruzarse frente a la mazmorra chilena. Brumosas. Nevadas. Ilusorias. Tendiéndose tras las infinitas rompientes del nuevo día. Gracias, niña. Aplausos. Aplausos. Tejek. Teję. Teno pros. Tejektión. managers. Aquelet媒a. Enaledgen. Aplausos. Gracias por ver el video.